A todos ustedes que están reunidos con sus familias y sus amigos, queremos darles las gracias por recibirnos siempre en sus hogares. Queremos agradecer a la familia Picado Corsa y a Teletica Canal 7. Y a todos nuestros patrocinadores. En realidad, toiticos, a todos, todos queremos desearles una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Nos esperamos en el 2020! ¡Nos esperamos en el 2020!